Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir un poquito con la lectura del libro. Habíamos quedado en la página 5 del 1.6, una actividad que dice Considera la relación de N en N tal que X está relacionado con Y, si solo si X es múltiplo de Y. Y pregunta si es una relación de orden amplio. No tengo el tomo 1 acá a mano, pero creo que relación de orden amplio es si es idéntica, antisimétrica y transitiva. Idéntica es que para todo X, X está relacionado con X, para todo X de N. Antesimétrica es que si X está relacionado con Y y Y está relacionado con X, entonces tiene que ser el mismo. Y transitiva es que si X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. Eso es lo que hay que demostrar. O sea que tenemos que empezar demostrando que todo natural es múltiplo de sí mismo. Y acá siempre tenemos que tener presente la definición de múltiplo. X es múltiplo de Y, si solo si existe N perteneciente a los naturales tal que Y multiplicado por N me da X. Acuérdense, si dudan de la definición, yo digo por ejemplo 12 es múltiplo de 2, ¿por qué? Porque hay un número, el 6, que multiplicado por 2 me da 12. Hay un natural que multiplicado por este me da este. Bien. Entonces, demostrar que X está relacionado con X, X está relacionado con X, si solo si existe un natural N tal que X por S natural me da X. Y eso se cumple, se cumple para N igual a 1, ¿no? Entonces, X es múltiplo de X. O sea, X está relacionado con X, si X es múltiplo de X. Y X es múltiplo de X, si solo si existe un natural, tal que X multiplicado por X me da X. Entonces, como el 1 cumple eso, por ser neutro, propiedad de neutro, ¿no? Acá, propiedad de neutro. Insisto en algo, gente. Yo no todo lo que digo lo escribo. La idea es de no solo que copien lo que estoy escribiendo, sino también algunas de las cosas que estoy diciendo. Porque una cosa es cuando uno explica algo y escribe algunas cosas, y otra es cuando vos, un profesor, te pide un ejercicio o un problema y vos lo tenés que presentar por escrito. Entonces, ahí tenés que poner todos los detalles. Tenés que justificar todo. Yo hay cosas que estoy justificando de forma oral. Pero si lo voy a justificar, si yo tengo que hacer un escrito para presentar esto escrito, tengo que escribir más. Es decir, las cosas que estoy diciendo las tengo que escribir. La segunda cosa es que si X... Voy a borrar porque no tengo espacio. Si X está relacionado con Y... Ya voy a cambiar. En vez de poner X relacionado con Y, voy a directamente usar, ¿no? Si X es múltiplo de Y y Y es múltiplo de X, entonces X es igual a Y. Porque la relación está definida de esta manera. Entonces, en vez de poner X está relacionado con Y, pongo directamente cómo se define la relación. Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Si X es múltiplo de Y, entonces Y se puede escribir como... Acá tendría que poner nuevamente, ¿no? Existe un N, vamos a llamarle N1, natural, tal que Y por N1 es igual a X. Y si Y es múltiplo de X, entonces existe N2, tal que X por N1, por N2, es igual a Y. O sea que si yo acá en vez de Y pongo Y es igual a N2 por X, entonces... A ver, lo voy a poner así. Entonces, si yo sustituyo al cambio de color, si en vez de poner Y pongo acá X por N2 por N2, lo que yo voy a tener es que X por N2, esto sería Y, ¿no? Por N1 me tiene que dar X. Y esto usando la propiedad asociativa es lo mismo que poner que X por N2 por N1 me tiene que dar X. O sea que X usando cancelativa, si quiero, ¿no? O el neutro es único, hay un solo número, es decir, este número tiene que ser el 1. Porque hay un solo número que multiplicado por X me vuelve a dar X. Hay un solo neutro del producto. O sea que N2 por N1 tiene que ser 1. Y bueno, esto me parece que es suficiente para demostrar que N2 y N1 tienen que ser 1, ¿no? O sea, N1 es igual al inverso de N2, entonces N1 y N2 tienen que ser el mismo. Y tienen que ser 1. O sea que si N1, por lo tanto, si N1 es 1, entonces X es igual a N1, que es 1, por Y. Y por 1, que es Y. ¿Ah? Bien. Bueno, creo que por ahí va la cosa. capaz que esto, que si el producto, si N por M me da 1 y N y M son naturales, entonces N tiene que ser 1 y M tiene que ser 1. Eso es lo que usé acá. Capaz que el profesor pide un poco más de fundamentación por eso, pero básicamente sería que N es el inverso de M. Entonces, los naturales no tienen inverso, el único que tiene inverso es el 1. o sea que que cumple la propiedad de inverso, ¿no? Ningún otro natural tiene inverso. Bueno, eso nos habría que ver un poquito más. Y la otra es la transitiva. Así que nuevamente borro. Borro acá. Bueno, la transitiva lo que dice es que si X es múltiplo de Y y Y es múltiplo de Z, entonces X es múltiplo de Z, ¿no? O sea, si X está relacionado con Y, Y está relacionado con Z, entonces X relacionado con Z. Llevado a la definición de la relación, directamente lo escribo así con los múltiplos. Ahora, si X es múltiplo de Y, más o menos el truquito creo que es el mismo, ¿no? Esto quiere decir que existe un natural N1 tal que Y por N1 me da X. Y si Y es múltiplo de Z, entonces existe un natural N2. Le pongo N2 porque obviamente no tiene por qué ser el mismo. Podría eventualmente ser el mismo, pero no tiene por qué. Tal que... ¿Cómo sería esto? Z por N2 me da Y. Y acá básicamente el mismo truquito de hoy. Si Y se puede escribir como Z por N2, entonces yo pongo acá arriba, lo sustituyo y me queda entonces que Y perdón, que Z por N2 esto sería Y, ¿no? por N1 me da X. Y usando asociativa Z por N2 por N1 me da X. N2 y N1 son naturales, por lo tanto N2 por N1 es un natural. Entonces encontramos un natural N2 por N1 encontramos un natural que multiplicado por Z me da X. O sea que si hay un natural que multiplicado por Z me da X, X es múltiplo de Z. O sea que es una relación de orden amplio. Bueno, la relación X divisor de Y no lo voy a hacer esto porque recuerden que la definición de ser divisor de y ser múltiplo es muy parecido. O sea que esto básicamente creo que va a salir más o menos de la misma forma y bueno, está bueno que lo practiquen. Acá hay algo que no leí. Dados números reales dos números naturales A y C a la expresión alfa por A más beta por C con alfa y beta naturales se llama combinación lineal de A y C. Así que cuando decís hago una combinación lineal de dos números naturales estoy trabajando en N ¿no? Multiplicar uno de ellos por un número natural el otro por un número natural y sumar. Eso es hacer una combinación lineal. O sea que si yo tengo dos números que son múltiplos de un cierto natural toda combinación lineal entre esos números también me va a dar como resultado un número que sea múltiplo de ese natural. Bueno, división entera juguemos en el bosque esto de juguemos en el bosque acuérdense que era cómo usar cosas que ya sabemos sin demasiado rigor dice tú ya sabes que el cociente y el resto de la división entera 23 el dividendo se llama ¿no? entre 4 divisor son 5 y 3 respectivamente esto lo podemos representar esquemáticamente de la siguiente manera ¿no? el viejo y querido yo lo hacía así en mi época ¿no? 23 dividido 4 5 3 ¿no? este se llama cociente este es dividendo dividendo divisor es el que divide al dividendo cociente y el resto ¿no? y había unas condiciones que tenía que cumplir básicamente lo que es el divisor el cociente es el mayor número que multiplicado por 4 no se pasa de 23 podríamos decirlo de esa manera ¿no? es el natural más grande que multiplicado por 4 es menor que 23 y a la diferencia se le llama resto es decir el viejo problema ¿no? la típica el típico problema de repartir ¿no? tengo 23 naranjas para repartir entre 4 amigos ¿cuántas les puedo dar a cada uno? entonces la idea es que yo le doy la mayor cantidad posible yo podría decir bueno le puedo dar una a cada uno y me quedo con 19 pero la idea es no si tenés 19 todavía podés seguir repartiendo entonces la idea es seguir repartiendo hasta que la cantidad que te quede no sea suficiente para repartirle una naranja más a cada uno de los amigos entonces por eso siempre el resto tiene que ser menor que el divisor ¿no? y se cumple que es 5 por 4 el cociente el divisor el cociente por divisor más el resto me da el dividendo esas dos condiciones seguramente se lo va a explicar un poquito más completa de todas las formas posibles la siguiente es esquema de división entera si en algún caso no es posible explica por qué bueno acá no sé se supone que nosotros ya sabemos eso que el divisor tiene que ser el dividendo del divisor el cociente y el resto tienen que cumplir esa relación bueno acá 23 si el resto es 3 quiere decir que estos dos tienen que ser multiplicados me tienen que dar 20 ¿no? así que podría ser 5 por 4 sería una manera 4 por 5 más 3 es 20 y qué otra manera puedo hacer me puede dar 20 puedo poner voy a hacer en otro color 4 por 5 cociente por divisor también me da resto después podría ser 20 y 1 ¿no? 23 divido 20 me da cociente 1 y resto 3 y la otra forma sería 1 y 20 me da 20 por 1 20 más 3 es 23 pero acá justamente acá es el problema esta no me sirve para completar el esquema ¿por qué no me sirve? se cumple que 20 por 1 más 3 me da 23 20 por 1 más 3 me da 23 pero no se cumple que 3 que sería el resto sea menor que el divisor ¿no? no es menor entonces no me sirve y creo que no hay otra manera de que me den 5 por 4 ah sí hay claro que hay 10 y 2 10 por 2 da 20 y hay 2 y 10 no me sirve tampoco ¿por qué? porque 10 por 2 me da 20 pero nuevamente 3 no es menor que 2 así que bueno creo que es esto todas las maneras que tengo de de que dos números me me den como producto 20 sería 20 y 1 10 y 2 5 y 4 4 y 5 2 y 10 1 y 20 pero estas dos no me sirven como cociente y resto no me sirve como dividendo como divisor el 2 ni el 1 porque el resto es 3 ¿ah? bueno eso creo que es la idea de este problema me parece que no lo voy a hacer todo nuevamente por lo mismo que les digo no sé si lo hago todo yo como que no tiene tanta gracia en algunos casos puede ser que no se pueda y en otros puede ser que haya infinitas posibilidades por ejemplo vamos a ver este que decir 5 y 14 ¿puedo repartir 5 naranjas entre 14 niños? sí se puede hacer jugo decía uno ¿no? pero en realidad naranjas enteras no me alcanza entonces 5 dividido 14 me daría 0 me parece ¿no? y resto 5 creo que no hay problema con eso no me acuerdo bien si hay un problema con la definición pero creo que esto cumple las dos cosas no me acuerdo si hay en la definición de división lo vamos a ver ahora seguramente si hay tiene que haber alguna razón no me acuerdo pero que el dividendo sea mayor que el divisor me parece que no tendría que haber problema porque ahí el cociente como digo es 0 y el resto 5 y se cumple 0 por 14 0 más 5 5 no hay problema pero capaz que por algún motivo se le pone esa condición de que sea este mayor que este pero no me acuerdo ahora capaz que viene en el libro después acá por ejemplo bueno está si no lo voy a terminar haciendo todos no quiero piénsenlo un poquito acuérdense de esto que si vos tenés D dividido D te da cociente Q y resto R para pensar este problema se tiene que cumplir que el divisor por el cociente más el resto C es igual al dividendo y que el resto tiene que ser menor estrictamente menor que el divisor ah bueno y otra cosa que les digo es no sigan no pasen a la siguiente hoja sin haber hecho esto porque seguramente la siguiente hoja nos diga la solución yo por eso siempre leo este libro nunca lo leo antes porque le saca un poco la gracia me parece aunque a veces me entreveré un poco pero está cociente y resto la división entera definición de cociente y resto ah B distinto de 0 bueno ahí no les puse mira me olvidé ponerlo acá o sea que el divisor tiene que ser distinto de 0 es verdad entonces consideremos dos números naturales A dividendo y B divisor con B distinto de 0 llamaremos cociente y resto de la división entera a los números naturales C y R que cumplen que A es igual a B por C más R y R menor estricto que B simbólicamente es esto que ya lo tenemos ahí acá para acordarnos dividiendo divisor cociente y resto en el caso que el resto de la división entera sea 0 diremos que la división es exacta y escribiremos que C es igual a A dividido B o C es A sobre B la división exacta es cuando el cociente es 0 que está relacionado con el múltiplo eso creo que más adelante lo deben decir que la división es exacta cuando el dividendo es múltiplo del divisor justamente porque se cumpliría la definición si el resto es 0 si esto fuera 0 te queda A es igual a B por C o sea que hay un número natural que multiplicado por B te da C y eso significa que A es múltiplo de B o sea esto si esto fuera 0 si solo si A es múltiplo de B si el resto fuera 0 que no es el caso esto es la división entera y la división exacta bueno acabamos de definir el cociente y el resto de la división entera pero dados naturales A y B ¿existirán siempre dos naturales que verifiquen esas condiciones establecidas en la definición y en caso de que existan serán únicos esto ya habíamos hablado un poco a veces uno puede definir algo decir ah voy a llamar tal cociente y divisor a los naturales que cumplen tal cosa pero después efectivamente no existe eso ¿no? entonces bueno tendría que pensar algún ejemplo pero hay cosas que uno puede definir por ejemplo yo decir voy a llamar unicornio al un animal similar al caballo que tiene un cuerpo alas y vuela y lleva a las Barbies ¿no? yo defino eso pero el hecho que yo lo defina no quiere decir que efectivamente exista puede existir en la literatura como este o personaje mitológico pero no entonces en matemáticas yo puedo definir un concepto puedo definir por ejemplo triángulo hiperángulo por decir una estupidez llamo llamo triángulo hiperángulo a todo triángulo cuya suma de ángulos sea mayor que 180 en geometría plana ¿no? entonces yo le llamo triángulo hiperángulo porque estoy haciendo estupidez ¿no? pero defino a los triángulos cuyos ángulos suman mayor de 180 perfecto lo definí ya tengo un nombre ahora después voy a la geometría y se demuestra que en todo triángulo los ángulos suman exactamente 180 entonces me quedó una palabra para un concepto que yo definí pero que en realidad no existe un triángulo que cumpla con esa condición por lo tanto es una definición que no tiene ningún sentido ¿está? entonces cuando uno define algo en realidad es porque ya sabe que existe y le está poniendo un nombre el teorema que aparecerá a continuación responde a estas preguntas pero previamente te proponemos realizar la siguiente actividad que te permitirá comprender mejor la estrategia que usaremos en la definición uno dice bueno pero para si yo puedo hacer la división si encuentro un método para dado a y b no a dividido b si yo hallo el cociente y el resto ¿no? si yo te enseño cómo hallar el cociente y el resto para cualquier a y b digo ¿y eso no alcanza con eso? si lo podés encontrar es porque existe y ahí volvemos al tema un poquito más profundo que eso creo que lo van a supongo que el profesor lo conversará con ustedes ya lo habrán visto que en matemática por más que yo dé muchos ejemplos en general eso no se toma como demostración y no sé si dar un método general para encontrar cociente y resto cuenta como demostración yo creo que no pero en todo caso vamos a ver que la demostración no está tan lejos de ese método es casi como que una generalización de ese método me parece a ver que que dice bueno considera los naturales 51 y 9 escribe por extensión el conjunto H definido así ¿no? por extensión es decir que los tengo que nombrar todos los naturales tales que multiplicado por X no que multiplicado por B me da menor que A y B y A son 51 no sé para qué acá podrían haber puesto directamente H claro será para generalizarlo después ¿no? sería los X pertenecientes a N tal que B que es 9 por X me da menor igual que A entonces yo digo bueno 9 por 1 9 por 0 me da 0 así que yo creo que si consideramos el 0 como un natural como creo que es en este caso de este libro el 0 tiene que estar ahí porque 0 por 9 me da 0 el 1 por 9 me da 9 o sea que el 1 está el 2 está el 2 por 9 el 3 por 9 27 el 4 por 9 36 el 5 por 9 me da 45 y 6 por 9 ya se va es 54 o sea que sería del 0 al 5 ¿qué vínculo hay entre el cociente de la división entera de A y B y el conjunto H? bueno ustedes se acuerdan que cuando hacían la división entera 51 dividido a 9 lo que nosotros hacíamos justamente era buscar un número por ejemplo si yo busco el 4 la maestra nos decía siempre había como un elemento de tanteo en la división entera siempre había como una aproximación o si yo tiro ahí una prueba y ahí después lo ajusto eso creo que es inherente al algoritmo pero yo hago 9 por 4 36 ¿no? y acá teníamos que restar es decir yo voy a calcular la diferencia entre el producto 9 por 4 y el 51 entonces yo digo del 6 al 11 hay 5 me llevo 1 4 al 5 1 hay 15 entonces si este número si esta diferencia es mayor que 9 lo que hacíamos era aumentar el cociente y en vez de esto obviamente en una cifra no no esto no lo hacíamos pero a veces pasaban dos cifras que no sabes o división entre tres cifras que no sabes pero hice el ejemplo para que veamos entonces yo digo hasta lo puedo aumentar 5 por 9 45 ¿no? entonces hacíamos y 45 y ahí hacían el como decían el método largo que era plantear la resta o el método corto que era directamente poner el resultado de la resta pero vamos a hacerlo así del 5 al 11 al 6 me llevo 1 5 y al 5 0 entonces el cociente es el máximo de ese conjunto como decíamos hace un rato no es el número más grande por el cual yo puedo multiplicar a 9 sin pasarme de 51 y el resto es la diferencia entre el producto del cociente por el divisor y 51 es decir yo multiplico y se lo resto a 51 y eso me da la diferencia completa el cociente de la división entera es el mayor pondría acá mayor mayor o máximo natural que multiplicado por el divisor no supera el dividendo una vez que has determinado el cociente de la división como hallarías el resto bueno está ya ahí la pudrí porque se halla restando teorema consideremos dos números naturales a y b con b distinto es 0 existen y son únicos los números naturales c y r que verifican acá ya está diciendo esto ya es teorema le está diciendo existen y son únicos o sea que acá tenemos hipótesis si lo planteamos así no a y b pertenecientes naturales b distinto de 0 tesis existe y es único vamos a decir existen 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 y son únicos c y r tales que y ahí esto cosa no a igual b por c perdón b por c más r yo siempre uso q acá costumbre también la c no está mal por cociente y resto creo que la q la costumbre de usar q viene por el inglés que es quotient no con q creo que de ahí lo heredamos pero no está mal la c y como decíamos la letra puede ser cualquier letra no es que haya letras que estén mal y estén bien obviamente y r menor que b demostración bueno acá hay una demostración consideremos el conjunto h es lo mismo que hicimos recién a continuación probaremos que h tiene máximo bueno y en los naturales claro es esto utilizando demuestra que tiene máximo para demostrar que tiene máximo tenés que demostrar que es no vacío y está acotado superiormente lo tenemos que hacer nosotros ¿no? a ver sí lo tenemos que hacer nosotros maldición bueno acá hay que tener cuidado porque uno dice a tiene máximo porque es menor que a ¿no? pero en realidad hay que tener cuidado porque lo que tiene que tener máximo el máximo no es a ahora podríamos mostrar que es una cota superior porque creo que el principio de buena ordenación decía que si un conjunto h está incluido en n h no es vacío y existe tiene h acotado superiormente entonces tiene máximo no te dice quién es pero te asegura que tiene entonces vamos a mostrar que h está incluido en natural eso es trivial ¿no? porque ya por definición el conjunto h está formado por x que son naturales o sea que h incluido en n está h distinto vacío creo que también este es bastante fácil porque ¿quién está ahí? por ejemplo ya en la hipótesis ah no te dice ah ¿viste? no te dice que b sea menor que a no te dice no te dice que b sea menor que a sino el 1 estaría pero creo que el 0 está ¿no? sin problema 0 ¿qué pasa? no escribo esto 0 pertenece a h ¿por qué? porque b por primero 0 es natural y b por 0 te da 0 y 0 es menor o igual que a para cualquiera natural para todo a natural o sea que el 0 está en h porque 0 multiplicado por b siempre va a ser menor o igual que a sea cual sea incluso si a fuera 0 que sería lo peor que me puede pasar ¿no? lo más grave y h acotado superiormente esto creo que es lo más delicado a ver si b por x es menor o igual que a entonces el propio x es menor o igual que a a ver vamos a pensar esto un poquito creo que me parece que es tan fácil pero no sé cómo a ver lo tengo que explicar bien justificar bien ¿no? si un producto me da menor que a estamos hablando de números naturales o sea que son acá hay un detalle ¿no? ¡ah! ahí está el detalle que b no puede ser 0 pues estaba pensando justamente si b x podría ser más grande que a pero claro yo si lo multiplico por 0 me queda más chico pero ahí está la importancia bien nomás de que b sea distinto de 0 o sea si b es distinto de 0 y es natural entonces b es mayor igual esto podríamos decir que b es mayor igual que 1 ¿no? b o podríamos decir que 1 es menor igual que b ¿estamos de acuerdo? 1 es menor igual que b y yo quiero demostrar que x es menor igual que a entonces b por x ahí va si 1 es menor igual que a y x y son números naturales aunque x sea 0 no importa 1 por x si multiplico por x de los dos lados x va a ser igual menor que x por b ay, ay, ay qué pavada que estoy haciendo b por x es menor que a está definido así ah, está bien está bien y esto por definición del conjunto es menor igual que a está bien b por x es menor que a o sea que x x es menor igual que a bueno, voy de nuevo porque me quedo medio chanchoso ahí voy de nuevo creo que ya lo podrían ustedes ver pero bueno la macana del video que como yo digo es grabado en vivo no lo leo antes obviamente si lo leo y después se lo explico también yo lo hago así un poco para que vean que hay algunas cosas que no es tan directo que uno las tiene que pelear un poquito yo estoy re olvidado de esto pero a veces también cuando si uno lo prepara y hace el video capaz que transmite la idea de que esto es tan fácil que de entradita lo tenés que ver y bueno obviamente que hay personas que sí lo ven de entrada pero bueno como se darán cuenta no es tanto mi caso entonces la idea ¿cuál era? ya bueno dije tanta paga que me olvidé la idea sería así tengo que demostrar que es acotado entonces yo lo que quiero demostrar es que para todo x perteneciente a h entonces x es decir los elementos son menores que a entonces a es cota superior el propio a es una cota superior que es lo que me faltaba que es acotado con demostrar que tiene una cota superior ya alcanza y voy a mostrar que a es esa cota superior entonces ¿qué habíamos dicho? que como b es distinto de 0 por la hipótesis esa es la hipótesis que me permite decir que si b es distinto de 0 entonces b es mayor igual que 1 o 1 es menor igual que b ¿no? si multiplico por x para todo x del conjunto si x pertenece a h como son naturales entonces x es mayor igual que 0 entonces yo multiplico por x 1 por x va a ser menor igual que b por x y no importa si x es 0 porque si x es 0 me quedaría 0 menor o igual que 0 que es verdad y si x es mayor que 1 mayor o igual que 1 entonces uso la monotonía o sea que acá estoy usando monotonía y con el caso en la monotonía se usaba que sea el número positivo acá estaría como agregando el caso que fuera 0 porque en caso que fuera 0 como es menor o igual no me afecta sigue siendo verdad y por definición de h si x pertenece a h entonces b por x es menor que a por definición del conjunto o sea que esto es menor o igual que a y usando transitiva entonces x es menor o igual que a ¿para quién? para todo x perteneciente a h o sea que a es cota superior ¿sabes? así que ahí demostramos que tiene un máximo y ahí llamamos a ese máximo le llamamos c justamente en realidad ya sabemos quién es ese máximo ¿no? es el cociente entonces le llamamos c c es máximo de h y c pertenece a h entonces c es menor o igual que a no acá estoy acá estoy haciendo mal no es c menor o igual que a es c por b vamos a volver un poquito para atrás lo lindo de tener el libro es que eso que ya lo ves ¿no? es son los números que multiplicados por b son menores o iguales que a y como c está en el conjunto entonces c multiplicado por b c por b es menor que a que es lo que hacen todos como a es natural y b por c es natural a menos b por c es natural acuérdense que si a es mayor la resta en naturales se define cuando el minuendo es mayor que el sustraendo o sea yo le puedo restar c por b a a y sigue siendo natural y le llamamos r a este número ¿no? a igual b por c a menos b por c entonces a es igual si sumo de los dos lados b por c a b por c más r ¿no? ahora hay que demostrar que r es menor que b bueno a ver cómo lo hace completa c es máximo de h o sea esto hay que demostrarlo para que para demostrar que existe el r de la definición que cumple con esto pero que además es menor que b c es el máximo de h entonces c más uno no pertenece a h porque máximo justamente la definición de máximo es que es mayor que todos los elementos del conjunto y pertenece al conjunto es decir si yo tengo un elemento del conjunto si tengo un número mayor que el máximo entonces lo que yo puedo decir es que ese elemento no pertenece al conjunto como c más uno es natural si c más uno no pertenece a h entonces no pertenecer a h quiere decir que b multiplicado por esto tiene que ser mayor que a porque para pertenecer al conjunto son los x que multiplicado por b son menores o iguales que a lo contrario de no ser menor o igual es ser mayor que o sea que c más uno por b es mayor que a y a es igual a b por c más r o sea que cb se acabó distributiva cb más b es mayor que bc más r y acá puedo hacer que este la monotonía ¿no? por restar de los dos lados es decir básicamente puedo tachar o sea que b es mayor que r y bueno si b es mayor que r entonces r menor que b bueno esto espero que esté bien me lo avisan cualquier cosa en un comentario hemos demostrado hemos probado que existen dos naturales c y r que verifican que está todo eso ¿no? te proponemos la unicidad demostrar la unicidad es decir que hay un único entonces bueno casi siempre muchas veces se usa este truquito ¿no? para cuando vos ya sabés que existen pero no tenés de mostrar la unicidad suponés que existe otro le llamás c' y r' y después de alguna manera llegás a que tienen que ser los mismos ¿no? no